Nuestra querida amiga, también profesional en la psicología, estamos hablando de la licenciada Pamela Arraya Toconaz. ¿Cómo estás, Pame? Feliz cumpleaños que fue durante el fin de semana, pero bueno, estábamos hablando un poquito fuera del aire. ¿Qué tal la pasaste? ¿Cómo estás? Muy lindo. Igual es como extendido, porque me falta la segunda parte. Esta parte fue re para adentro, así que fue muy bonito, muy íntimo, muy familiar. Y sí, y es como, también está bueno. Hay gente que dice, no me gusta mi cumpleaños, o sea, puede no gustarte no festejarlo, pero yo creo que la vida hay que celebrarla. Y también a mí, yo siempre siento que son como cambios de estaciones. A mí siempre me gusta hacer algún ritual de nacimiento. Yo siento que, bueno, es como que hago la lista de las cosas que deseo que ya pertenezcan a una etapa anterior. Y chau. Y chau, ¿no? A veces hago la listita y la quemo. A veces hago la lista y después digo, bueno, ¿qué aprendí de esto que quiero soltar? Y también hago como la lista de las cosas que quiero para esta nueva etapa. Y la verdad que te cambia la existencia. Está bueno, está bueno eso. Para la gente que sí, es verdad, dice a algunos, no, no me gusta mi cumpleaños, pero tal vez es solo festejarlo, ¿no? Porque seguramente a todos nos gusta cumplir años. Bueno, vamos a ir con el temita de hoy, que también hablamos un poquito fuera del aire. A la carta sería, ¿no, Flor? Menú a la carta o cortito y al pie también me gusta. Ah, mirá vos. Ya que estamos con lo del fútbol y hoy juega Argentina. Tenemos varias consultas que nos mandaron algunos de nuestros oyentes. Entonces, que PAME pueda responderles o darle algún tip, algún mensajito para esas personas. Y que puedan, no sé si resolver sus problemas, pero por lo menos tener una idea, ¿no? Muy bien. ¿Quieren que comencemos? Bueno, ¿quién quiere arrancar? ¿PAME o vos, Flor? Flor, Flor, Flor. Le pregunto, entonces. Un oyente dice, ¿bloquear a alguien que nos molesta es de inmaduros? Uy. Me encanta, depende quién es ese alguien, ¿no? No, 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 aclaro. Por ejemplo, no sé, si yo venía en pareja y bloqueo de una sin ninguna conversación. Oye, esto de los celulares es terrible. O sea, yo no puedo terminar una relación por WhatsApp. Claro. No, o sea, me parece que... ¿No se puede? Creo que amerita una conversación. Que se puede, se pueden tantas cosas. Ahora, digo, a no ser que ya haya conversaciones previas, me parece que una relación merece el respeto de una conversación. ¿No? A no ser que estemos en una situación donde, no sé, de golpe me descubrí que estaba con un psicópata y que no voy a poder conversar. Entonces, bueno, hago el corte a rajatabla, digamos, ¿no? Pero me parece que vale la pena conversar ciertas cosas. Yo creo que el bloqueo es una medida que uno toma cuando ya se cierra algo. O cuando están invadiendo mi espacio personal y no están respetando mis no. Si yo te marco un no, te digo no y voy a insistir, insistir, bueno, el camino es el bloqueo. Entonces, es como que va a depender del contexto bajo el cual hago el bloqueo. Excelente. Está bien, entonces, gente, bloqueen a la gente que no quiere. Y si es por tu salud mental, está bien, si te está molestando, no respetan tu no. Claro, si no, respetan tu no. Entonces, pero hay gente que no entiende el no, ¿no? Insiste. Y decir, pero a ver, ¿cómo te digo que no? Y acá también perder el miedo a que si lastimo a alguien. Yo a veces por miedo a que se sientan incómodos, no termino de marcar como muy claro que es no. Entonces, bueno, si el otro se va a ilusionar con el buen trato, y bueno, desgraciadamente voy a tener que ir a un bloqueo. Muy bien. Respondía la pregunta. Respondía. Está picante, está picante. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos. ¿Por qué nos autoboycoteamos? Hay muchas razones en el autoboycote, ¿no? Hay una frase que dice que, en realidad, lo usa Mandela en un discurso donde dice que, en realidad, le tenemos miedo a nuestro propio poder. Porque ejercer nuestro poder es fuerte. Cuando a papá me le va bien, digamos, pues sí, bueno, está todo bien, pero ahí aparece la gente que te envidia, la gente que deja de hablarte. Aparecen muchas cosas cuando a uno le van bien, ¿viste? Entonces, hay que bancarse también el éxito, ¿no? Entonces, creo que a veces le tenemos miedo a nuestro propio poder, porque también implica un crecimiento. Otras causas por las que hacemos autoboycote, creo porque a veces no estamos claros con respecto a lo que queremos. Es como que quiero, pero no quiero. O a veces sé lo que quiero, pero no estoy suficientemente organizada. Entonces, necesito hacer varios procesos, no es solamente querer algo. Yo quiero ser cantante. En este momento no es mi objetivo primordial, pero empecé clases de canto, por ejemplo. Ahora, digamos, en una circunstancia de que se enferma mi hija, de que dispongo el dinero para otras cosas, no puede ser el objetivo principal, aunque es un objetivo deseado. Entonces, ahí yo diría, bueno, ¿me estoy autoboycoteando? No, estoy redefiniendo prioridades. Entonces, también hay que ver, no siempre interrumpir una actividad tiene que ver con autoboycote. A veces es que priorizamos mal o que no estamos priorizados en función de un contexto. ¿Qué sería priorizar bien o cómo hacemos eso, priorizar bien? Teniendo una lectura adecuada de este momento en el que estoy y de las necesidades que son más vitales a resolver. Entonces, creo que en la escala de necesidades, primero están las de sobrevivencia, de sustento. Entonces, eso tiene que estar primero cubierto. Y después puedo ir como viendo otras cosas. Por ejemplo, si rindo el viernes y a la noche hay un cumpleaños y yo sé que no llego, y no iré al cumpleaños. No iré al cumpleaños, claro. ¿Entendés? No es que no seas prioridad, ponle que sea la flor mi prioridad. A no ser que yo pueda ir y sostener que voy una hora y me voy, por ejemplo. Entonces, siempre las prioridades tienen que ver con el contexto, el momento, la necesidad y los objetivos que yo me estoy marcando. Nos autoboicoteamos porque a veces no nos hacemos cargo de nuestro verdadero deseo. No es tan fácil saber cuál es mi propio deseo. ¿A quién le haríamos caso cuando hablamos del deseo? ¿Al corazón o a la cabeza, nuestra mente? Porque muchas veces, bueno, el deseo tal vez es, no sé, tal cosa, pero la manera razonable o inteligente es lo opuesto a eso. ¿Cómo nos tendríamos que manejar ahí para saber qué queremos? Primero que es importante saber si tu mente es tu mente. La mayoría, digamos, en nuestra mente tenemos las pautas dadas por los padres y la cultura. Entonces, muchas veces es como que trazamos objetivo y después también trazamos el camino. Y en realidad la vida tiene miles de caminos. La intuición es eso más visceral que vos sentís en la tripa, en la panza, en el corazón. Y que si vos estás en coherencia, tu mente te acompaña. Cuando estamos en incoherencia, la mente me lleva por allá y el cuerpo por allá. Cuando estoy coherente, es como nos alineamos. Ahora, yo siento que para alinearme necesito como, no sé, a veces hacer una meditación, salir a caminar, pelar una papa, hacer algo. A mí cocinar me ayuda a entrar en otros estados de conciencia porque es como que apaga mi cabeza y me centro en ese momento. Ir al norte me centra, por ejemplo, porque como tengo menos oxígeno en el cerebro, entonces mi mente no galopa. Entonces también puedo como sentir. A veces necesitamos como un tiempo para sentir. Entonces, hay muchas cosas que para crecer necesitamos transgredir. Transgredir las formas en que hemos aprendido a hacer las cosas. Cuestionar la cultura. Y no siempre nos animamos a quebrar las reglas. Porque en el inconsciente quebrar las reglas como no pertenecer, porque no lo estoy haciendo al modo que lo hacen los demás. Entonces, a veces nos autoboycoteamos porque estamos atrapados entre nuestro propio deseo y el deseo de nuestros padres. Por ejemplo, hay chicos que no quieren estudiar una carrera y la estudian. Entonces, están contrariados y se autoboycotean. Porque de algún modo estudiar y que te vaya bien en la facultad es como seguir presos del deseo de tus padres. Y vos querés obedecer y querés desobedecer. Entonces, la gente que está ocho años tendría que plantearse cuál es su verdadero objetivo. Porque si es por economía, hay muchas formas de hacer economía y hoy la universidad no te garantiza nada. Tiene que ser porque sea tu propio deseo. Entonces, ahí ver en qué estamos desalineados. Y hay que pedir ayuda porque a veces hay lealtades inconscientes. O sea, es como que, por ejemplo, si yo, si en mi familia no son profesionales y yo voy a algo profesional, inconscientemente es también una incomodidad y es como un miedo de no pertenencia. Entonces, como que avanzo y no avanzo a la vez. Hay que alinear las contradicciones porque hay una cosa que está en el consciente y otra cosa en el inconsciente. Para mí lo mejor ahí es empezar un proceso de terapia cuando estoy autoboycoteándome. Excelente. Buen consejo. Me gusta, me gusta. Me gustó. A ver, ¿qué más tenemos? La segunda dice, ¿cómo hago para tener una relación sana? Creo que el gran secreto es primero tener una relación sana conmigo misma. El tema es que nosotros vamos al encuentro con el otro desde un vacío, desde una carencia, o desde hacerte cargo de mi emoción, o ¿qué hago? Y, por ejemplo, alguien me decía, no sé, pero tengo ganas de que me abracen. Y, bueno, aparece el ex y nada. Si aparece tu ex y vos dejás que te abrace, confundís las cosas. ¿Las segundas vueltas siempre son buenas o no? Yo creo que la gente no se banca el corte. Los cortes son incómodos y hay apego y también hay memorias corporales. O sea, uno extraña, ¿me entendés? O sea, más si había buena química, esas cosas. Justo en el artículo de mañana hay una partecita donde cito otra investigación, que yo no lo había pensado antes, ¿no? Como cuando cortamos una relación, también hay toda una realidad biológica donde hay menos oxitocina, baja también la dopamina, baja la serotonina, aumentan el cortisol, la adrenalina. El cortisol es la hormona del estrés, ¿no? Claro. Del miedo, eso. Porque, o sea, vos fíjate, un bebé llora y vos lo abrazás y el abrazo es de alguien que el bebé conoce en la piel y lo tranquiliza. No dejamos de ser monitos mamíferos que necesitamos el contacto. Entonces, también estamos más vulnerables al estrés, más vulnerables a un montón de cosas, ¿no? Entonces, en realidad es como vencer una adicción también. Es como soportar esa necesidad, ¿no? O gestionarla de un modo saludable. ¿Qué sé yo? Un masaje es un encuentro corporal donde no estoy en una relación de intimidad, donde no hay peligro de nada, digamos. O sea, y el cuerpo se relaja. Entonces, hay que buscar formas de contacto que ayuden. Por ejemplo, no sé, estás acostumbrado a dormir en cucharita y ponés el osito que está en 15.000 en el BEA, están buenísimos. O te ponés la almohadita, ¿viste? Y el cuerpo se relaja porque suelta. Espera, ¿cómo era la pregunta? Que me fui. ¿Cómo tengo una relación sana? Primero, teniendo una relación sana conmigo misma y pudiendo ir al encuentro con el otro desde una decisión y no desde una carencia. La mayoría inicia relaciones desde la carencia. Entonces, no nos va bien. O desde la... Como por ahí desde la química que surge en el momento o de las proyecciones y de las idealizaciones, ¿viste? ¿Cómo es eso de buscar una relación desde la carencia? O sea, es como cuando nosotros tenemos hambre y... Bueno, yo voy a ser el traductor de Flor mientras arregla un poquito. Dice, ¿cómo es desde la carencia? Por ejemplo, cuando tenemos hambre, queremos comer una hamburguesa, deseamos una hamburguesa, nos hace falta algo y buscamos una pareja o alguien para complementarnos, ¿cómo sería? Claro, la carencia es cuando en algún punto no estoy pudiendo como gestionar algo de mi vida y desde ahí establezco. Por ejemplo, hay mujeres que de pronto no están enamoradas. Yo he tenido conversaciones con amigas, con pacientes, o sea, ¿y te gusta este hombre? No. O sea, no es que no me gusta, sí me gusta, está bueno, tiene buen laburo, tengo dónde pasar las vacaciones, si me falta algo, me sostiene. O sea, esa pareja es un sostén y un respaldo. No es tan fácil estar solo, sobre todo cuando tenés ciertas circunstancias. Entonces, esa relación sería desde la carencia. No pasa por un elegir al otro porque me agrada, tengo un proyecto común con el otro, sino porque el otro suple algunas cosas. Y a veces en el mundo, digamos, masculino, que por ahí la parte económica la resuelven como más fácil, pero no resuelven tan fácil como la parte emocional. Claro. Entonces, la mujer se hace cargo de cuidarte emocionalmente. Entonces, eso sería como ir desde la carencia. Muy bien. En realidad es como cada uno debiese completarse para elegir como... Todos tenemos igual algún rotito, ¿viste? Pero es como todos tenemos un aspecto vulnerable. Pero no es lo mismo hacerme cargo de mí que derivar esto en el otro. Excelente. Está bien así, bien respondido. Sí, me gusta esa. Y esa va relacionada con la siguiente. Dicen, ¿cómo me doy cuenta si estoy enamorada o estoy con alguien por costumbre? Yo creo que cuando ya te lo has preguntado, es como ya tenés bastante pista. Además, el enamoramiento para mí es como el fuego, ¿viste? Sí. O sea, después... ¿Cuánto dura el enamoramiento? Es verdad que dura entre seis meses y un año. Yo creo que en realidad la relación empieza en verdad cuando uno cae de esa etapa de idealización. Cuando, no sé, cuando de pronto veo que dejas las medias en el piso, que hables a chivos, no sé, esas cosas, ¿viste? Que hacen como el cotidiano de la relación, ¿viste? Cuando el príncipe azul es un celestito, ya no es azul. Cuando ya te das cuenta que es Shrek y que vos sos una fiona y, ¿viste? Y que no era tan, ¿no? Claro. Y yo creo que... Por eso yo digo que para mí la pareja es como una casa alquilada, nunca es tuya. Vas renovando contrato, ¿no? Y hay que leer la letra chiquitita que firmas en el contrato. Bueno, entonces los contratos se renuevan para mí. Que es como lo que yo hago en cada cumpleaños. Vuelvo a renovar un contrato conmigo porque hay cosas que no me gustan, hay cosas que quiero distintas. Una pareja que crece es la que se nueva contrato. Yo por eso creo que hay como... No hay una valorización de la pareja y hay una sobrevalorización de la familia. Entonces como que por la familia vale, no sé, que tengas relaciones paralelas mientras nadie se entere. Pero no hay un cultivo de la pareja realmente. Pero eso requiere de madurez. ¿No? Entonces... Yo creo que caer en las rutinas es fácil y que también hay periodos. No sé, después que uno tiene un hijo y es como todo un lío, digamos. Ahora, no sé, pasado el destete uno puede empezar a pensar como en otras cosas. Ya si no podés empezar a pensar otras cosas es porque siempre me río porque yo por ahí soy como muy sin pelo en la lengua, ¿no? Entonces una chica me encuentra después mucho tiempo y dice Tenés razón, Pamela. ¿En qué? Yo buscaba un esperma con patas nada más. Porque después que me dio los hijos no me interesaba. Uy, fuertes declaraciones. Y bueno, pero... ¿Y hoy qué querés hacer? Eso es lo que buscaste en ese momento. Que querías un hijo, tenías un vacío. No, la verdad que me doy cuenta que me acompaña. Bueno, entonces, ¿podés hoy elegirlo como compañero? ¿Tenés ganas de darle a tus hijos? A ver, las mujeres le dan pésimos lugares muchas veces a la pareja. O sea, si yo te elegí, también te respeto como padre. Más allá de que no me gusten quizás formas en las que haces las cosas. Porque es así, los hijos vienen de mi papá y de mi mamá y así como necesito mis dos piernas, los chicos también necesitan el respeto tanto de mamá y de papá. Y también es asumir nuestras responsabilidades. Soy yo la que elegí. Lo que elegí nadie me hizo elegir. Porque ya no vivimos en la época que mamá nos hacía casar o el papá, ¿me entendés? Entonces, creo que hay muchas crisis porque se pone a los hijos en el medio de las relaciones. Y esto no está bueno. ¿Las parejas se separan más ahora que antes? Me parece que antes las parejas se separaban sin separarse. Porque no estaba permitida la separación. ¿Estaba mal visto? ¿Cómo sería? Lo que pasa es que vivimos en una cultura que es machista y una mujer respetable es como la que puede conservar el marido, digamos. Por eso la obra No seré feliz pero tengo marido. Habla de una cultura. Creo que hoy está más permitido y hasta en algunas culturas ya se van al otro extremo. O sea, a la primer crisis también se divorcian. Tampoco es así. O sea, es como salir del caminato en la montaña. O sea, vas a tener mejores trayectos, peores trayectos. Pero el objetivo no era que te sea cómodo el trayecto. El objetivo, creo, de la pareja es crecer junto a un alien. Y en ese crecimiento van a aparecer mi mejor versión y mi peor versión. Van a aparecer mis infantilismos, mis manipulaciones. Va a aparecer ese ogro, digamos. Está bien porque es parte. Es parte del crecimiento. Pero para eso hace falta que haya cierta madurez. Ahora, una cosa es como estas sombras que uno va descubriendo en el camino y otra cosa es que la vida sea tormentosa. O sea, en una pareja donde, no sé, el 50% es queja y bueno, dejá de quejarte y decidí. Claro. Porque dejá de que la relación sea tan tóxica. ¡Ay, me dejaste! Pero a ver, ¿por qué llorás que te dejo? Si el 50% del tiempo estabas quejándote de que no te valorara, que no te amaba, que no te miraba. O sea, volvés a nacer y fíjate qué te pasa en esas... O sea, son demandas infantiles que le hacemos a los padres pero las desplazamos en la pareja. Entonces, justo mañana en el artículo escrito hablo de esto, como que cuando hay separaciones van a tener un tinte según también cómo es ha sido la relación. Si yo tengo una relación infantil, estoy en la queja, en la demanda, en la insatisfacción y en la no decisión. O sea, me quejo, me quejo, pero no decido. Y cuando el otro decide, ¡ay, soy la abandonada! O el abandonado, o sea, ¿cómo hice? O sea, y hay gente que dice, ¿cómo no me dijiste nada? Ah, te tenía que mandar un memorándum. O sea, ¿no te das cuenta cuando las cosas no están funcionando? ¿No te das cuenta cuando no hay conexión? O sea, ¿te tienen que decir las cosas? Porque creo que todas las cosas nos dan señales siempre. Ahora, si yo estoy en una etapa de negación, si no quiero confrontar, es muy femenina la queja y es muy masculina la negación de los conflictos. Hacen de cuenta que no pasó nada. Entonces, después, claro, es como, ¡ay, me cobre GESA! No, no voy a pagar. Y cuando me cortan la luz, digo, pero me cortaron la luz, ¿por qué me cortaron? Pero ya la voy a pagar. O sea, ya están. Dejaste que las facturas se acumulen. Entonces, acá me parece que también es de adulto poder ir a la confrontación si no tenemos por qué estar todo el tiempo de acuerdo. De hecho, la relación se enriquece cuando hay contrapuntos. Y momentos incómodos también. Es como una canción, es como decir, hay disonancias, hay consonancias y se va en esa dinámica. Entonces, confrontar es importante. Negar los problemas es sumamente tóxico. Dice, pero yo no quiero pelear, no quiero escucharla. Bueno, entonces, fíjate dónde está. Porque si todo el tiempo estás caminando como en un piso minado, que no sabes cuándo te va a explotar la bomba, ¿y qué podés construir desde ahí? Entonces, ¿no? Entonces, yo digo que hay un camino como infantilista. Estamos llenos de gente infantil. El tema es que nuestro infantilismo repercute y lastima a las personas que nos rodean. Porque como yo digo, vos podés tener una relación pimpinela, pero una vez que tenés hijo, viviste pimpinela, que vayas al escenario. Claro. Y cómo haces para trabajar ese infantilismo. Y la única manera de trabajarlo es que haya alguien que decida trabajar eso y crecer. Detrás de los infantilismos siempre hay traumas, hay dolores, hay situaciones no resueltas, hay un estado de congelamiento, donde yo le sigo pidiendo a alguien que se haga cargo de mis emociones, de mis necesidades económicas, ¿no? Y bueno, es como decir, a ver, estoy conmigo y cómo hago yo para construir este mundo, ¿no? Y para mantener la pasión en la pareja, que por ahí se pierde después. Yo hoy puedo ser Pamela, mañana puedo ser Julieta, mañana podría ser Karen. Yo creo que el juego tiene que estar en la pareja, ¿viste? O sea, a mí me parece que darnos ese permiso y que vos seas vista como una buena mujer, aun cuando te guste jugar o despertar fantasía. Porque yo creo que, creo, no sé, a ver, corregime vos, Juan, que para estar en... uno necesita como relaciones como donde puedas dormir tranquilo, donde estés en paz. Y también momentos donde, no sé, te huelen la cabeza, ¿no? O sea, y de la otra parte también. Para reavivar, exacto. Claro, o sea, por eso hay tantas posibilidades, digamos, para explorar, para jugar. Obviamente que en una agenda apretada como la que vivimos, creo que son los pequeños detalles los que vuelven a encender, digamos, las relaciones, ¿no? Excelente. Bueno, Flor, ¿alguna otra pregunta, última pregunta, consulta? No, yo no tengo ninguna más. ¿Vos querés hacer alguna? No, creo que ya estamos con eso, ¿no? No, no, la verdad que sí, fue variadito. Eso está bueno, el ida y vuelta, ir tocando distintos temas que seguramente nos afectan a todos. Que vos, del otro lado de la pantalla, bueno, tenías alguna duda, creo que está bueno recibir el consejo o la sugerencia. Obviamente no es una orden de que Pamela les diga, hagan esto. Sí, y hay mucho silencio, o sea, no tienen ninguna pregunta. Y allá, Florcita, bueno, le mando un saludo a Mati, que está conectadísimo, ahí dice, por favor, Florencio Pereira, charlar a la otra oficina, porque bajar el volumen obviamente no se puede. Así que también le mandamos un saludo a nuestro compañero Mati, que ya va a estar volviendo. Volviendo. Bueno, querés cerrar con algo, y si querés adelantar un poquito también el artículo que va a salir mañana en el diario. Sí, el de mañana era la soledad que repara versus a la soledad que nos hace sufrir. Yo creo que la soledad es necesaria porque la vida se parece mucho al proceso del comer. O sea, si yo comí mucho, o lo que comí no me hizo bien, no puedo seguir comiendo. Necesito hacer una digestión. La soledad para mí es como un proceso digestivo, donde no necesito incorporar más cosas, necesito empezar a digerir. Ahora, si yo sigo metiendo cositas, si no puedo ir como a una pausa, entonces no voy a poder procesar nunca y no voy a querer lidiar con ese momento que es sumamente doloroso, que es cuando vos, a ver, somos muy platónicos y tenemos como ideas, y cuando la realidad no calce nuestras ideas, sufrimos mucho. Entonces, necesitamos aprender a ser como más neutrales. Hay un método que se llama Yuen, que trabaja sobre fortalecimiento, y los pilares de este método son la intuición y la neutralidad. Y cuando habla de neutralidad, dice sin mente, sin juicio. Y yo me doy cuenta que hay momentos donde tengo mucha mente y tengo mucho juicio, y en realidad es eso lo que me hace sufrir. El juicio que tengo con respecto a si esto yo debería ya haberlo manejado o no, si debería haberlo superado o no, si el otro tendría que haberlo hecho distinto. Entonces, el momento ese de la soledad es necesario atravesarlo. Nosotros vivimos una cultura que te bombardea de estímulos, ¿viste? O sea, vos cortaste y ya empezaste a salir, y ya estás con uno, estás con otro, con una, con otro, o te quedás deprimida en la cama comiendo toneladas de lado, ¿viste? O sea, son como extremos. O sea, creo que hay que pasar momentos de soledad, y creo que también tenemos que tener un momento donde podamos dialogar con alguien. Dialogar es parte de poder procesar y también de tener otros puntos de vista. No necesitamos nadie que nos dé la razón y decir, ¡ay, pobrecito, qué hijo de su madre! O sea, no necesitamos que nos den la razón. Sí necesitamos poder ver, y yo hablo de la tercera parte, que sería como la separación consciente, que es la separación donde dice, yo me hago cargo del 50% de lo que fue mal. Me hago cargo del 50% que no quiso decir lo que sentía, que no quiso escuchar lo que se decía, que no quiso confrontar, que me hago cargo del 50% que no fue bien, y me hago cargo del 50% que sí fue bien. Y cuando yo desde ahí puedo agradecer los buenos momentos, porque todos empezamos teniendo buenos momentos, y después darme cuenta que capaz que debería haber hecho el corte acá, pero no me animé a hacerme cargo de mi miedo, de mi angustia. Y perdonarme, porque quizás esto tendría que haber terminado acá, no acá. Perdonarme por no haberme dado cuenta, perdonarme porque hay gente que queda enojada consigo mismo, queda enojado con el otro. Y son cosas que nos interfieren en la vida. Entonces, cuando yo puedo hacer este proceso digestivo, tomar lo que me nutre y soltar lo que no me sirve, recién puedo estar entero para todo, para tener amigos, para nuevos proyectos en la vida. O sea, es muy sano poder atravesar nuestra soledad de modo conectado. Como me decía alguien, sin tanto placebo. Ahora, esa soledad, cuando está vacía de mí misma, me mata. De hecho, esto tampoco había leído antes, que hay investigaciones que sostienen que realmente la soledad nos mata. Y hay estadísticas y todo. Porque tampoco estamos hechos para vivir solos. Y ahora, cuando terminamos un ciclo, Pamela ya no es la Pamela que era antes. Entonces, Pamela también se está reconstruyendo. Y también volverá a reconfigurar un nuevo círculo emocional y social. Y eso también lleva tiempo. Y hay que tener paciencia para ese desarrollo y para volver a posicionarme en un lugar. ¿Quién es esta mujer hoy? ¿Qué quiere? Hay que estar en el proceso y llevarlo con calma. Bueno, este artículo va a estar mañana publicado. Bueno, buenísimo. Para que toda la gente esté atenta y pueda leerlo. Y que les sirva. Porque seguramente todos estos consejos, estas sugerencias siempre sirven en la vida. Licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos la semana que viene. Estuvo buena modalidad de muchísimas preguntas ahí. Me encanta. Para que la gente tenga más contacto. ¿Todo bien, Flora? Todo bien. Me encantó el cortito y al pie. Y me estaban preguntando también por algunas técnicas que puedan hacer la gente en su casa. Y ahí me decían la ventana de Yohari. No sé si lo estoy mencionando bien. Que es para autoconocimiento. Que estaría bueno que la practiquemos. Yo no la conozco, pero... Trabajar el autoconocimiento. La respiración es como vertebral. Porque me saca de la mente al cuerpo. Este lunes... No. Este sábado estuve con Jorge Sabio en el espacio que él tiene. Haciendo una meditación. Y bueno, antes de la meditación decíamos el ejercicio. Por ejemplo, si me quieren acompañar. A ver. Inhalar y exhalar solo por ese orificio. Me quedo sin aire. Nariz tapada. Bueno... ¿Y esto para qué es? Por ejemplo, si me quiero conectar más con el lado masculino, tapo el orificio izquierdo e inhalo y exhalo solo por el derecho. Por ejemplo, tengo muchas cosas para hacer. Entonces quiero activar la energía. Y entonces... Necesito dormir. No me duermo. Voy al izquierdo. Necesito estar equilibrada y hago... A Jorge Sabio lo quiero invitar. Se lo estoy comprometiendo desde acá. A que nos acompañe. Es como la respiración. Por ejemplo, todo lo que es tapping. Saber digitopuntura. Saber dónde apretar. Todo lo que es aromoterapia. Yo cuando quiero trabajar como el... Soltar y despejar la mente. Menta. Sostengo y te recambia la energía. Todo lo que es corporal, sensorial, nos ayuda. Bueno, a mí me gusta mucho también el tema nutricional. Entonces, por ejemplo, en la ansiedad me hago tecitos con canela. Estoy inflamada a tecitos de manzanilla. O sea, esas cosas que para mí tienen que ver con la amorosidad y el autocuidado. ¿No? Bueno. Entonces, capaz... Me gusta eso. Sí. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a concretar. Surgen todas las ideas. Así que, bueno. Licenciada, muchísimas gracias. Gracias, Fabi. Un placer, como siempre. Nosotros vamos a ir a una pequeña...